La insulina es una hormona que el cuerpo produce para controlar los niveles de glucosa que también existe como medicamento principalmente inyectado aunque existen otras formas de administración como vía nasal en spray o tomada la vía oral y si utilizas insulina y has notado cansancio, neuropatía, niveles de colesterol que no se controlan, aumento de peso, problemas de visión posiblemente sea por este medicamento y de eso hablaremos en este episodio sobre lo que no se dice de la insulina Yo soy el Dr. Antonio Cota, médico de Sugar Care, tengo la especialidad de medicina interna y te recuerdo que estos episodios los puedes escuchar en Amazon Music, Google Podcast, Apple Music y Spotify Bien, la insulina sin duda alguna ha salvado millones de vidas desde que se descubrió y empezó a utilizarse para el tratamiento de la diabetes Los principalmente beneficiados son aquellos que tienen diabetes tipo 1 en la cual no hay nada de insulina en el cuerpo y esta hormona es necesaria para la vida y en estas circunstancias, este medicamento, la insulina salva muchas vidas de lo contrario no se podría vivir sin esta hormona circulando en el cuerpo Además de las complicaciones graves de la diabetes tipo 2 y los otros subtipos estamos hablando del estado hiperosmolar y la cetoacidosis son dos situaciones graves potencialmente mortales que cuyo tratamiento es una combinación de ciertas cosas pero que la insulina es la piedra angular para tratar la cetoacidosis y el estado hiperosmolar En estas circunstancias la insulina es sumamente útil ayuda a salvar vidas por esta complicación y de hecho se dice estadísticamente comprobado que es raro que hoy en día la gente muera de estas complicaciones cuando se aplica el tratamiento estándar y esto involucra pues la insulina Estos dos escenarios sin lugar a duda la insulina es una excelente intervención Pero en este episodio no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra situación de otro contexto, vamos a hablar de la diabetes tipo 2 que no se encuentra ni en cetoacidosis, ni en un estado hiperosmolar y personas que no se encuentran hospitalizadas por situaciones graves Estamos hablando de algo más común, algo más frecuente de alguien con diabetes tipo 2 que está llevando su control de manera regular o probablemente irregular, pero de forma ambulatoria en el consultorio de manera normal En este contexto es que la insulina a largo plazo es perjudicial para la salud Es bien importante diferenciar en qué contexto y en qué situaciones estamos hablando Por eso empecé con esta pequeña introducción La diabetes tipo 2 es una enfermedad con mucha resistencia a la insulina Y además hay un exceso de insulina circulando en el cuerpo Si esto es así, pongámonos a pensar ¿Por qué agregaríamos más insulina? Si ya tenemos un exceso de insulina en el cuerpo No tiene sentido Aunque en mi experiencia he visto que en algunos pocos casos es conveniente utilizar insulina por poco tiempo Así es para la diabetes tipo 2 Pero son aquellos casos que están demasiado muy descontrolados Y tienen una disfunción severa de células beta Las células que producen la insulina Por ejemplo, estamos hablando de una persona con glucosas muy altas Que ha bajado demasiado de peso Y que tiene un estado de salud muy frágil Ahora, ¿qué es un estado frágil de salud? Es muy difícil de definir De definir, perdón Pero si hay personas que se ven muy débiles Y que hay que utilizar un poquito de insulina Por días o a lo mejor unas pocas semanas En lo que los tratamientos o las intervenciones encaminadas a revertir la diabetes Empiezan a hacer su función en el cuerpo Las células beta comienzan a reactivarse, por así decirlo Y se restablece la función del páncreas Y además, la resistencia a la insulina que baje un poco Cuando eso se logra Se puede comenzar a disminuir poco a poco La cantidad de insulina Y otro escenario en el cual Aunque es poco frecuente Pero sí es conveniente utilizar insulina por poco tiempo Eso es cuando se tiene la glucosa muy alta Y además se está batallando con infecciones moderadas o severas Lo más común son infecciones respiratorias moderadas o severas Que si te están afectando demasiado Y además tienes el azúcar muy alta Pues es conveniente bajarlo de manera inmediata Ahora, la intervención más rápida Independientemente de lo que encuentres en internet La intervención más rápida para bajar el nivel de glucosa Es la insulina No hay otra Y si la situación por la que estás pasando en este momento Está poniendo en peligro tu vida o la función de un órgano Hay que bajar inmediatamente ese azúcar Controlar esa infección que puede ser respiratoria Dentro de lo más común Piedabético infectado O infecciones moderadas o graves de la vía urinaria Si ese es el contexto Controlar las infecciones Utilizar un poquito de insulina Y una vez que la infección esté bajo control o resuelta Pues ir quitando esa insulina poco a poco Ahora bien Usar insulina para la diabetes tipo 2 Cuando se está en condiciones estables No hay cetoacidosis No hay estado disperosmolar No están hospitalizados por alguna situación grave No hay infecciones graves No hay un estado frágil O de debilidad de salud Por así decirlo Entonces probablemente no sea necesario Agregar la insulina Y creo yo que son Estamos hablando de la mayoría de los casos No es muy buena idea Porque si tratas de revertir la diabetes Lo menos que quieres hacer es usar un medicamento Que te siga acumulando azúcar en el cuerpo Porque estás tratando de lograr exactamente lo contrario Eliminar el exceso de azúcar que hay en el cuerpo Que es la característica de la diabetes tipo 2 Ahora que he observado Que las personas con diabetes tipo 2 Y mucha insulina se sienten cansados Y este cansancio viene dado por la toxicidad A largo plazo de este medicamento Independientemente del valor de azúcar 85, 90, hemoglobina glucosilada de 5.8 El cansancio persiste cuando se utiliza demasiada insulina ¿Cuánto es mucho? Pues esto va a depender del peso y la talla de cada quien ¿No? Cansancio es el primer efecto tóxico de la insulina a largo plazo El segundo, neuropatía Que son esos síntomas de entumecimiento Hormigueo, calambres Sensación como electricidad en los pies y en las manos principalmente Aunque también puede afectar los brazos y las piernas Y estos síntomas generalmente pues se revierten a revertir la diabetes Pero cuando se usa insulina es muy difícil Y de hecho algunos casos no van a mejorar Hasta que se pueda dejar de usar insulina Entonces neuropatía es otra complicación Causada por la propia insulina a largo plazo Problemas oculares Volvemos a lo mismo de la neuropatía Problemas oculares que no se van a resolver ni revertir Hasta que se pueda quitar la insulina Y esto es Quitar insulina es un proceso gradual Poco a poco en el cual pues La dieta baja en carbohidratos El ayuno intermitente Y otras intervenciones para ir revirtiendo la diabetes E ir quitando la insulina poco a poco De lo contrario puede haber problemas oculares Retinopatía diabética Glaucoma, catarata Que no se van a resolver ni controlar Hasta que se deje de usar insulina Colesterol es colesterol alto Triglicéridos altos Colesterol HDL bajo Colesterol LDL muy alto Es muy común que las personas con diabetes tipo 2 Tengan también problemas de colesteroles Y que utilizan medicamentos como las estatinas Atorvastatina Pravastatina Y que no se controlan Y están constantemente batallando Para bajar estos niveles de colesterol Y muchos de ellos No se van a controlar Y no se van a corregir Hasta que se deje de usar la insulina Ahora Hasta aquí me gustaría hacer un paréntesis Tampoco estoy sugiriendo Quitar la insulina de golpe Claro que no Dentro de un proceso Y de forma gradual En el cual cada quien A su velocidad Que necesita su cuerpo Ir quitando la insulina No todos lo van a lograr Porque va a depender De cómo funciona ese páncreas Si ese páncreas funciona bien Perfecto Se va a revertir por completo Y van a suspender la insulina por completo Pero si ese páncreas No funciona muy bien Probablemente Vaya a ser necesario Utilizar un poquito de insulina Retomando el punto Problemas de colesterol Como complicación Por usar insulina a largo plazo Que otra situación El aumento de peso Que esto probablemente La gran mayoría Ya lo conoce Al usar insulina Y depender la dosis Una persona sube de peso Y además empieza a retener líquidos Problema de presión alta Si además de El problema de la diabetes Usted batalla con problemas De la presión arterial Y cada vez requiere más medicamentos O la presión está inestable Y está usando insulina Probablemente este sea El desencadenante Y el motivo del descontrol De la presión La insulina Genera mayor Vasoconstricción O resistencia A la circulación Por así decirlo Aumenta tantito La presión arterial Y esta retención De líquidos Provocada por esta hormona También sube Un poco más La presión arterial Entonces Problema de presión alta También a considerar Como un efecto Tóxico a largo plazo Por el uso de la insulina Y por último La diabetes Una persona que no tiene diabetes Que empieza inyectándose insulina Poco a poco Y aumentamos la dosis Gradualmente Va a terminar Teniendo diabetes La propia insulina Te genera diabetes tipo 2 Porque el uso constante Y prolongado De la insulina Te genera resistencia Y a largo plazo Te genera esta enfermedad ¿Qué se puede hacer? Revisar y confirmar Qué tipo de diabetes Se padece Y revisar Cómo funciona Ese páncreas Si se confirma Que es tipo 2 Y que el páncreas Funciona bien Entonces Lo único Que te falta Es empezar A revertir la diabetes Con dieta Y ayuno Intermitente Y con el tiempo Podrás ir dejando De usar insulina Poco a poco En general Toma 3 meses En promedio Suspender por completo Esta insulina Aunque Pues Claro está Que depende De cuántas unidades Se utilice No es lo mismo Una persona Que utilice 5 unidades A otra persona Que utilice 100 unidades ¿Quién la va a dejar Más rápido? Pues el que usa menos 5 unidades Es más rápido El proceso Que quitar 100 unidades De insulina Algunos tardan Hasta 6 meses Pero generalmente No más de esto Y si Pasados 6 meses De haber hecho Bien el tratamiento Aún no se logra Quitar la insulina Estamos obligados A buscar Por qué No se ha logrado Esa meta Con Como ya te comenté Confirmar Qué tipo de diabetes Se padece Cómo funciona Ese páncreas Y si no hay otro Factor agregado Que no te está Permitiendo Controlarte A la manera Que te gustaría En conclusión Problemas A Complicaciones A largo plazo Por el uso De insulina La propia diabetes Si estás buscando Revertir Y tienes insulina Pues me temo Que no lo vas A lograr El cansancio Neuropatía Problemas oculares Problemas de colesterol Aumento de peso Retención de líquidos Y problemas De presión arterial Alta Yo soy el Dr. Cota Y les agradezco Que estén Escuchando Estos episodios Porque son situaciones Reales Situaciones que suceden Y si alguno de ustedes Está usando insulina Probablemente Haya notado Algo de esto Porque es bastante Común Y podría ser Un signo de toxicidad Por la insulina A largo plazo Te deseo Muy buen día Y te espero En el próximo episodio